de la inflación. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Exactamente. La vida de los argentinos está afectada, como todos sabemos, por dos fenómenos. La pandemia, interminable, mutante, extenuante. Y por otro lado, la inflación. Podríamos decir también extenuante y en apariencia interminable. Bueno, la inflación le llegó al COVID. ¿Por qué? Porque el aumento de los precios está afectando los costos de todo el sistema de salud. Un sistema de salud que se financia, sobre todo, con obras sociales sindicales y con empresas de medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga tienen los precios regulados por el gobierno. No les dejan aumentar el precio. Y hay un atraso tarifario. Típico de las gestiones kirchneristas. Atraso en los precios de la luz, del gas, también del financiamiento a la salud. Estas empresas que financian a los hospitales, a los laboratorios, a las clínicas, dicen, no podemos pagar las prestaciones porque no nos permiten aumentar los precios. Tenemos un aumento en febrero del 9% que no lo vamos a poder trasladar enteramente a las clínicas. Las clínicas están atormentadas por lo siguiente. Primero, aumentos de los costos porque el COVID hace que gasten más en barbijos, en equipamiento, en disposición arquitectónica, espacios que hay que acondicionar para las internaciones. Segundo, los precios de los medicamentos no están regulados. Ha habido medicamentos que se usan, por ejemplo, en terapia intensiva con aumentos de 1.400%, como escuchó, 1.400%. Y además, un fenómeno que se preveía que iba a pasar. Más gente concurriendo a las clínicas, a los médicos, a los laboratorios, para prácticas, para curaciones, para operaciones que no se hicieron durante la época brava de la pandemia. Donde nadie quería ir a un centro de salud y todos preferíamos estar en casa. Más costos, precios regulados. ¿Qué va a pasar? Lo que está pasando. Llega la paritaria de salud y nadie sabe cómo van a pagar los sueldos. Quiere decir que por un problema de mala política económica, porque el atraso en los ingresos del sistema de salud lleva más o menos 25, 30% de años de falta de actualización, una mala política económica puede hacer que se crucen dramáticamente dos circunstancias. La presión sobre el sistema de salud por la pandemia y la inflación sobre los precios. El gobierno va a llegar a resolver este problema como siempre. Tarde y probablemente mal. Y además, Carlos, todavía con un adeudado, como vos lo mencionabas, de muchísimos años y muchos directivos de centros de salud diciendo, la verdad es que hemos llegado a un punto de tener los números completamente en rojo. Eso es lo que está pasando hoy en casi todo el sector de la salud. Y te digo más, Nacho, si hablamos de pequeñas clínicas, no de los grandes centros de salud, los más poderosos, las pequeñas clínicas o pequeños laboratorios la están pasando muy mal. Hay algo de lo que hablan los economistas que a la cabeza populista le cuesta registrar. Se llama restricción presupuestaria. ¿Sabés qué es la restricción presupuestaria? Que la plata no alcanza para todo. Y que en algún momento lo que uno consume hay que pagarlo. Ahora, Carlos, por ejemplo, la pandemia nos mostró que el sistema de salud tiene que ser uno, por lo menos, frente a este tipo de sistemas, ¿no? O de situaciones o de pandemias. Lo público, lo privado, evidentemente, se ha nivelado para abajo, ¿no? Bueno, el sistema público que funcionó muy bien, por suerte funcionó muy bien, se sostiene en gran medida sobre el sector privado. Hay algunos sistemas de medicina privada, los más famosos, que tienen en la Ciudad de Buenos Aires solamente más de 2 millones de afiliados. Quiere decir que estamos hablando de que el sector privado, que es el que tiene el problema del financiamiento, es central para la cobertura de la salud de todos. El sistema público también tiene problemas de financiamiento, que se resuelven, ¿cómo? Con malas prestaciones, con mala infraestructura, con médicos y enfermeros que hacen malabares en medio de la escasez y con emisión monetaria. Ahí la restricción pareciera que no está. Está, porque la emisión monetaria termina siendo inflación. Gracias, Carlos.